América Latina vive una expansión de la izquierda a lo largo y ancho del continente. La población así lo ha decidido, cansados de la falta de visión social de los gobiernos de derecha o centro. La nueva ola de izquierdas, entre las que destaca el presidente López Obrador, ha puesto el dedo en la llaga de las injusticias económicas y estructurales que nos dejaron los gobiernos neoliberales. Por un lado, Boric propuso desde campaña el proyecto de la pensión garantizada universal para la población de 65 más. La reforma esperada para este mes promete reformar el sistema de pensiones y una jubilación mínima universal para todos los mayores de 65 años de 250 mil pesos chilenos, algo así como 300 dólares de los Estados Unidos de América. Al respecto, el presidente chileno dijo que era el momento de construir un verdadero sistema de seguridad social y en donde las legítimas ideologías no entrampen la necesidad de chilenos y chilenas de tener una pensión digna. Es un compromiso que corresponde a una de las demandas de las protestas que comenzaron en 2019. El sistema que Boric establece es un sistema público, moderno y suficiente, muy parecido al que el presidente López Obrador creó en su paso por la jefatura de la Ciudad de México y que luego expandió al país entero, reconociéndolo ya incluso como un derecho constitucional por parte de la Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión en su caso, porque pasó también por el Senado. En otro referente latinoamericano, el presidente Gustavo Petro ha anunciado su versión de la austeridad republicana. El 9 de agosto, durante el primer Consejo de Ministros, en el que el presidente Petro dio una orden a su gabinete para desmantelar todas las nóminas paralelas que existen en las entidades públicas y eliminar todo gasto suntuario o superfluo. Con ello, se dejaría de lado mejoras sustentosas tales como el embellecimiento, acabados estéticos de bienes inmuebles y las normas que permiten que un trabajador tenga más de un contrato por prestación de servicios con varias entidades y que no están en su planta de personal. Cuando el presidente López Obrador propuso estas mismas reformas, se le tachó de socialista y responsable y de querer destruir al país y su competitividad. Pero nada, nada de esto ha sido cierto. Todo lo contrario, los programas sociales contribuyeron a que la población sobrellevara la peor crisis económica de los últimos años y como lo vemos con Chile y Colombia, sus políticas son ahora replicadas en el continente. Ese es y será, sin duda, uno de los grandes legados de Andrés Manuel López Obrador, no solo para México, sino también para América Latina.